Muna, pero si es que... No entiendo nada. Rubén sabe. No entiendo. ¿Rubén sabe? Era mi igual, no la soporto. ¿Qué cosa? No es que no la soporto. Es que no, es mi igual. Cuénteme. Tú sabes. No trato... Tú me quieres. No voy a ser tan falsa de tratar de ser su amiga. Tú sabes. ¡Chú! Qué paja, porque justo... Sí o no. Pero es que por eso no tuvieron que hacerlo... No tuvieron que venirse hablando fuerte. No tuvieron que haber hecho nada. No, sorry. Es que puta, yo la verdad es que soy así. Quizás así lo tengo que trabajar. Pero me carga que hablen mal de mí en mi espalda. Si tenía algún problema de mi rola cara. Pero es que eso hubieras hecho. Tú hubieras ido a la pieza y hubieras peleado fuerte con ella. Porque si tú vienes acá, y nosotros estamos como tranquilos, yo soy tu amiga, te voy a entender al tiro. Pero una persona que no está junto tanto contigo, va a ver como una mina malcriada, ¿cachai? Porque quiere decir show. No te doy cuenta. La mincoya llegó como huevam. Llegó así. La mincoya huevam y la mincoya. Así y anda como ya. Anda ya. ¿Cachai? Es que por eso, po. El silencio... ¿Cómo es eso? El silencio otorga. El silencio otorga. Si ustedes hubieran quedado callada, la que más habla, y es ella. No, no. No, porque si nos hubieran quedado callada. No, pero si después ya hubiera salido y hubiera dicho, es que me hicieron esto, 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 ya. Es que no lo hace. Es que no lo hace. Porque se piensa que con la Vivi lo ha hecho... O sea, lo ha sentido muchas veces y nunca le he dicho nada. La Connie me dijo que lo ha sentido conmigo más de una vez y yo... ¿Cuándo? Pero le hubieran aclarado el punto. Sino que hay miles de cámaras. Se hubiera aclarado. Es que por lo mismo hay que aclarar el punto. Lo que pasa afuera y la otra cosa es lo que pasa acá adentro. Exacto. Es lo que muestran afuera. Mira, imagínate. Es lo mismo que piensa la gente de afuera.